Crema de puerro y coliflor, una combinación que te va a chiflar. Ideal para una cena o una comida con mucho sabor. Si te gustan mis recetas no olvides suscribirte a mi canal de YouTube para no perderte ninguna y sobre todo dejarme tu like o comentario. Vamos con los ingredientes. Comenzamos salteando el puerro y el ajo con un poquito de aceite durante 3-4 minutos. A continuación echamos la coliflor y la mezclamos bien con el puerro, salpimentamos y lo cubrimos en este caso con agua. También le puedes poner caldo de verduras. Dejamos que hierva durante 20 minutos. Pasado ese tiempo nos vamos a triturar nuestra crema. A mí me gusta ponerle poco agua de cocción para así ir echando en función de lo espesa que nos guste. Mirad qué textura tan rica. Servimos nuestra crema con un poco de puerro salteado en una sartén en tiras finas, un chorrito de aceite de oliva y disfrutamos de una crema para chuparse los dedos. Si te ha gustado la receta no olvides dejarme tu like o comentario. Mil gracias por todo y que tengáis un bonito día.